Ese chico tan sexy Chao Si, soy yo Si chicos, lo estáis viendo bien en el titulo Nadie sabe por qué, pero hoy subo mi setup 2019 2019 Bueno, en realidad si, tiene una explicación El otro día estaba en directo y de repente Alguien puso en el chat Alfa, molaría ver como tienes todo organizado Este año, y yo dije, a ver Realmente la habitación es la misma que hace Tres años creo, cuando subí el último Si, tres años, pero claro Si que es cierto que mucha gente nueva ha llegado al canal Por supuesto, y también es cierto que Todo realmente ha cambiado, aunque la habitación sea la misma Así que nada, os voy a enseñar Todo lo que uso a diario Todo lo que utilizo, y por supuesto Mis músculos, que es lo más importante La idea es ir totalmente al rano, vale En plan super directo para que sepáis Pum 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 pum, todas las cosas como son Y lo primero de ello es la silla, como buen Youtuber cabezalbómbiga Una silla que no te reviente la espalda Es importante, es por ello que he optado Por esta fantástica Turbo Wilson 2000 Ni se llama Turbo Wilson, ni 2000 Ni nada, pero si que es cierto que a veces La gente me pregunta ¿Por qué no tienes una silla gamer? Bueno, porque mi experiencia con ese tipo de sillas Es que me revientan la espalda Están bien para jugar unas cuantas horas Pero cuando estas delante del PC Unas 12, 13, 14 horas diarias Tienes que ir a otro tipo de silla ¿Me entendéis? Y como he sido ya sentado, este vídeo se graba de pie Otra cosa muy principal El corazón del canal El ordenador Sin un buen PC no puede ser youtuber de éxito Y en mi caso, hace poco me cambié de ordenador Y aquí os lo presento Así que a muchos os gustaría Que los hubiese aquí Os enseñase las piezas por dentro A mi también me gustaría, si no pesase 25 kilos, así que se va a quedar donde está Y os puedo decir algunos componentes, ¿vale? Por si alguien quiere chequearlos Componentes, en cuanto a procesador Intel i9 9900K Gráfica 2080Ti No, yo soy una besta de los ordenadores RTX 2080Ti 64 de RAM 24TB de disco duro sólido Unos 4TB de SSD Refrigeración líquida Y con estas piezas, más de uno estará diciendo Alfa tío, ¿te sobra PC? Pues espera, que vamos con el monitor Vale, este monitor es un 2K 144Hz Y ahora fuera bromas Sé que la pregunta que a muchos os surgirá es ¿Por qué este PC? ¿Para qué tanto? Bueno, os sorprenderá Pero el tema de hacer vídeos requiere cosas poderosas También en hacer directos Y hay una cosa oculta que no veis en el canal Y es que a mí me gusta mucho jugar en PC De hecho, curiosidad Juego más en PC que en consola Y también algunos os preguntaréis si el cambio de 1080 a 60 a 2K 144 se nota La respuesta es sí Nadie se lo ha preguntado ¿Cómo que no? O un teclado y un ratón sencillo No me gasto aquí grandes cosas, ni mucho menos Algo cómodo y poco más Y por aquí tengo dos cositas que son vitales para mí Que es el lector de tarjetas Para pasar lo de esta cámara al ordenador y poder y tal y tal Y el cargador de baterías Doble, porque esto chupa batería que no es normal Y ya está, en el sector PC esto es todo Soy un chico sencillo Este monitor sí que es 1080 a 60 porque la Play no da para más Y un monitor superior pues es una tontería Y en cuanto a las medidas, ambos son de 24 pulgadas Que es lo más óptimo para la distancia a la que estoy Hacedos una idea Hola chavales, aquí estamos en un nuevo directo Y bueno, tal, así que... Vale, así es un poco como sería la distancia del juego y tal Otra cosa también muy peculiar, en mi caso En comparación a compañeros de la plataforma Es que todo el mundo tiene conexiones súper tochas Fibra óptica del averno y velocidades bestiales En mi caso, al vivir en la montaña, alejado de la mano de Dios Pues lo que tengo es todo lo contrario Sigo con una línea de cobre de 8 megas que me llegan a DSL Que bueno, eso es un chiste, ¿vale? Para jugar, por pin, bueno, puedo sobrevivir Pero, ¿cómo haces Alpha? Para subir vídeos de forma rápida y eficaz Y para hacer directos de manera estable Bueno, pues mi secreto es el siguiente ¡Atención! Esto no es broma, tengo uno, tengo dos, tengo tres Sí, sí, espera, tengo cuatro, cuatro Incluso, incluso tengo un quinto también Y un sexto router Que ese va con una antena de televisión Que utiliza un satélite y demás Que bueno, es una locura Pues sí, seis routers que utilizan línea 4G Para poder tener velocidades suficientes Y poder hacer directos Pago ocho líneas de internet por no tener fibra óptica Hago un llamamiento a quien se encargue de echar fibra óptica Por favor, socorro Más cositas, chicos Por aquí, este micrófono Que, a ver, no me pagan por decir esto y nada Pero es que tengo que recomendarlo Tiene una pequeña herida de guerra Pero es normal Me lleva acompañando desde hace como, no sé Cuatro años Cinco Por ahí Es un Blue Yeti Y relación calidad-precio Para hacer gameplays en plan comentados, directos Está bastante bien Hay micros mejores Pero en serio, llevo cuatro o cinco años con él También, otra cosa súper importante El tema de los cascos Creo que todos los youtubers utilizamos más o menos los mismos El mío está customizado con el buen Elías Que siempre me acompaña Y otros cascos que me los compré justamente el mismo fin de semana que ese micro Y lo he dicho Llevo con ellos como cuatro o cinco años aproximadamente Y... ninguna queja Para jornadas de larga duración de juego, directos y tal Súper cómodos y la verdad que bien, ¿no? Y bueno, pues eso Continuamos por aquí Y encontramos unas VR Que sinceramente no utilizo Pero aquí están Para el día que me hagan falta Por aquí tengo mi otro móvil Que es el que utilizo solamente para Instagram O sea, no vale para nada Es solamente una cosa que hace cosas para Instagram Ya está Que se lo regale yo Que me lo regaló mi hermana Esto para mí es muy importante Mi falta de memoria Me ha obligado a comprarme una libreta En la cual apunto cosas importantes Como por ejemplo Que se la compré yo Por ejemplo, algo importante Aquí Comprar a mar... Perdón, me callo Bueno, pues nada ¡Haz tú el vídeo! Ale, ya no os digo Que tengo apuntado Que sí, dile, dile Dile, dile Pobre gente Que ha sido mi culpa Conseguir el amor de ella Es complicado Pasa a la siguiente, va Eh, perdona Me respetas, ¿vale? Por aquí Un fantástico Calendario Para saber En qué día vivo Gracias a Lamborghini por el detalle La verdad es muy bonito Y hay diferentes Lamborghinis Que no tengo Que me gustaría tener Pero no tengo Así que, pues bueno Pues aquí estamos Llorando en la sombra Estás en la luz Vale, tema de consolas Por aquí tengo Una Play 4 Pro Y por aquí Una Play 4 normal Esto, Alfa tío, ya es vicio Bueno, esto me lo regaló mi hermana Muchas gracias Hermana Esto te lo compraste tú Ah, sí Sí ¿Veis por qué utilizo la libreta? Es por algo ¿Me lo compré yo en serio? Sí Lo que te compré yo está Bueno, las dos Play 4 No es que tenga yo un vicio Pues no Es que esta Me la regaló Sony Y además Hace menos ruido Con lo cual para grabar Es más limpio el audio Porque no sonan los ventiladores Esta suena como si fuese Un cohete Y si seguimos avanzando Encontramos Como no, chicos Mis gafas favoritas Mastiff Sponsor del canal Tenéis el enlace como siempre En la descripción Relación calidad precio Considero que son de las mejores Hay modelos nuevos Ya sabéis Código Alfa como siempre Para un descuento exclusivo y especial Y a veces Sabéis que algunos meses Pues montamos cosas especiales Como el mes pasado Que pudisteis conducir Un Lamborghini Huracán Por comprar en Mastiff O sea, cosas bastante tochas Así que lo dicho Tenéis el código Perdón La web en la descripción Y el código es Alfa Mastiff Tus gafas de confianza Se me ha caído Se ha anotado Tampoco Más cositas Más cositas Por aquí simplemente Baterías de la cámara esa Que estamos utilizando Que es una cámara que está muy bien La verdad Pero pesa demasiado Pero no pasa nada Porque Tengo la mano en Cancún Iba a hacer la broma de mis músculos Si me has cortado ¿Vale? Si seguimos avanzando Tengo por aquí algún que otro mando Estos los uso en PC Por eso los tengo aquí No penséis que juego a Xbox Porque ya de hecho La Xbox no está ni en la zona de las consolas Y dos mandos de Play De Fortnite Concretamente, ¿no? Yo soy un chico muy de Fortnite Muy de poner maderas Y poner rampas de piedra Atacar a la gente Y acabar con esto Aquí tengo como el rincón No sé Especial Histórico Mi gorra de Call of Duty Black Ops 3 Los que me sigáis de hace un tiempo Sabéis que esto Marcó una etapa Una época en el canal Se rompió el primer día que jugué a World War 2 Y no la he arreglado No quiero arreglarla Quiero que esta leyenda Permanezca ahí para siempre Y también, más leyenda Tengo aquí mi Play 3 Que bueno, ya algunos sabréis La cantidad de nucleares y gameplays de Call of Duty Que me he sacado en esta consola No hace falta que os diga nada Me sacaba nucleares hasta tirando piedras Eso, eso eran buenos tiempos Éramos... Éramos grandes jugando Ahora ponemos maderas en Fortnite Vale Todo esto es una broma, ¿vale? No vaya a ser que alguno se ponga así un poco nervioso Un poquito de humor Un poquito... Es una broma Una broma Que asco, que asco has dado, por favor Me echaste daño en el esófago para irme Vale, y por aquí para finalizar En la parte superior izquierda De mi mega mesa Con un mantel blanco Que tenemos, pues Fundas de móvil Justo las que no utilizo Y no tengo puestas En mi móvil principal Que por aquí lo tenéis Silent, y chicos También sponsor del canal Tenéis el enlace también en la descripción Podéis crear vuestras propias fundas de móvil Tal cual Con el diseño que os de la gana La foto que queráis Cualquier cosa Se puede crear También algunas Que están predefinidas En la web Pero bueno El caso es que el código alfa Siempre funciona Así que también Enlace en la descripción Si buscáis fundas para vuestro móvil Silent Team Es vuestro sitio Créedme Para aquellos que os preguntéis Estas dos cajitas que contienen Nada, simplemente Bolis, permanentes Rotuladores para firmar Tarjetas de memoria Y mis cascos del móvil Poco más Bueno, sí Y joysticks de recambio Por si rompo alguno En algún directo Pues los tengo aquí Más cosas Y por último en la mesa Pero no menos importante Mis camisetas ¿Habéis visto la formula 1 alguna vez? En plan Cuando cambian las ruedas En boxers Pues esto es lo mismo Hago un video Me cambio Y continuamos Continuamos Fuera de aquí Maldita silla ¿Por qué? Porque vamos con la siguiente parte De setup Lo que más o menos veis Y digo más o menos Porque sí Los posters Los tenéis controlados Que si por aquí un poquito de Fortnite Que si por aquí un poquito de Star Wars Que es algo que me encanta Pero hay cosas que no habéis controlado chicos Cuando lo del tema del coche Puse este papel Que me regaló mi hermana pequeña Que ponía Lamborghini Y estaba puesto aquí Y nadie lo vio En ningún video Estuvo eso y puesto como dos meses Os dije con antelación en el canal Que coche era Y nadie lo vio Más atentos a las cosas que pongo por detrás Porque a veces son easter eggs Aunque bueno Por aquí poco easter egg La edición especial de Colucti Blackos 4 Cortesía de Activision Muchas gracias Por aquí tenemos mandos Que cada uno ha marcado una época diferente Por ejemplo este De Play 3 Que si os fijáis Los joysticks No es que sean blancos Ya son amarillos Y están deformados Incluso la pintura está quitada Con este mando Ha sido con el que Más gameplays Me he sacado jamás He sacado nucleares De todos los colores Y todo con este mando Por eso digo que cada uno que tengo Los guardo Porque todos han marcado algo en el canal Y este diría que El que más sin duda Algún día lo venderé No es mentira Nunca lo haré Por acá tenemos Más mandos Igualmente Que todos han tenido su época Y han significado algo Por ejemplo este Me acuerdo de la época de Advanced Warfare Madre mía Están hasta los joysticks petados ya Y diréis ¿Por qué aquí no hay mando? Bueno porque aquí hay un regalo Que me hizo mi hermana Que es un Lambo Pero no es el mío Lo tuve que quitar De donde estaba Porque mucha gente pensaba Que era este Y esto no Esto es un Lamborghini veneno Y tampoco Tampoco Y tampoco no Tampoco voy a comprar un veneno ¿No? Porque bueno Básicamente vale como 10 millones Y por último aquí Tenemos un cuadrotor De la edición especial De Call of Duty Black Ops 2 Y diréis algunos Alfa tío tienes cosas de Call of Duty Pero ya no juegas Call of Duty ¿Qué pasa? Desconocía que tuviese que jugar algo Para que me gustase ¿Vale? Vale y esto es una cosa que quiero decir Y dejar muy claro Porque incluso a 2019 que estamos Todavía hay gente que piensa Que si no subes algo al canal Es porque no te gusta En absoluto Hay muchos juegos Que les doy caña En PC Sobre todo Ya digo en playjuego muy poco Que me encantan Que me encantan Y nunca jamás habéis visto Nada en el canal Así que por favor Vamos a sacarnos de la cabeza Que si algo no lo subes Es porque no te gusta No tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero bueno dicho esto Vamos a continuar Con mi mega Si ya me estás calentando Todo el rato en medio Todo el rato en medio Vamos con lo último del setup Que es Mi mega vitrina Tan 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 Bueno eso lo hace truco En plan El plan del pico de la vitrina ¿Vale? Por la mano de producción Llevaos este ser de aquí ¿Y que te grabas yo? Producción no os la llevéis Empezamos por arriba Aquí tengo También de la edición especial De Call of Duty Black Ops 3 La nevera Jaggernaut ¿Qué guardas aquí? El amor de ella Déjalo ahí que guarda ahí Que es donde tiene que estar Cuando lo tenga pues lo guardaré ahí Perdón Por aquí Un regalo Me he pegado un guantazo con la puerta ¿En serio? No Regalo de suscriptor Que prometí que estaría en mi setup Justamente aquí Y aquí se va a quedar por supuesto También el pico de Fortnite Mítico que me pillé En la Pax de Seattle Este pico creo que nos costó como 15 dólares o algo así Un trozo de goma espuma Lo vimos en el microscopio en mi canal Tenéis mi canal abajo en la descripción Es una broma eh Producción Podéis proceder Y aquí ¡Eh! Mi regalo Otro regalo de mi hermana Que es un Oscar Al mejor hermano del mundo Efectivamente chicos Soy yo Quiero dedicar este premio A toda mi familia por el apoyo Y a mi señor A tu novia no Porque como no tiene ¡Ja, ja, 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 ja! Ehhh... Te estás pasando hoy eh Y esta vitrina también contiene cosas que me encantan Por ejemplo la 327 de los clones La 501 La Guardia de Coruscant Un poquito de Anakin Un poquito de El Secura Un poquito de El Esparador Palpatan Aquí abajo, que rayas estoy dando, estoy dando unas cosas Brutal, nada, el Omega Squad Delta Squad, más ¿Cómo se llama esto? Guardia de Coruscant con Fox, por aquí tenemos Una figura del juego este Que no, vamos a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Ah, Overwatch, Overwatch Que también lo jugué bastante en su día, eh, me encantó No sé por qué, un día dejé de jugar y pues ya no vuelto Y por aquí abajo, tres cosas Que las tengo un cariño y un aprecio Bestial, esto es algo más personal En primer lugar, la invitación que recibí Por parte de Call of Duty para ir al Codex P del 2 al 4 de septiembre Esto fue cuando iba a salir Call of Duty Infinite Warfare, realmente Por desgracia al inicio del fin Pero bueno, pude, o sea, puedo decir que Estuve allí para verlo por adelantado, jugarlo Y tal, y fue la primera vez que fui a Estados Unidos A Los Ángeles Fue en aquel momento el viaje de mi vida O sea, sin duda, así que esto lo guardo Con mucho cariño, gracias Activision, sois un amor Pero por favor, sacar más actualizaciones En Call of Duty, no podéis dejarlo muerto como lo estáis dejando Otra cosa, que la tengo un cariño Impresionante Cuando hicimos el primer gran desafío El equipo Alpha se alzó con la victoria Como no podía ser de otra forma Red, manco No, no, pero en serio O sea, esto fue una experiencia que creo que todos Tenemos presentes, los que estuvisteis Los que lo creamos, los que lo visteis También en directo, o sea, fue algo Increíble que por desgracia Ya nunca más ha vuelto Y no sé si en un futuro volverá Pero bueno, por mi parte, que sepáis Que estaría encantado de que esto regresase Pero por todo lo alto En Call of Duty Que es donde tiene que estar Pues ni yo estoy súper hater A ver, chavales, por favor No me malinterpretéis, ¿vale? Quiero decir que esto nació en Call of Duty Que molaría, pues, que Call of Duty volviese como antes Y hacer un gran desafío ahí Por favor, a ver si me entendéis, ¿eh? Que no estoy diciendo la cosa Y la última cosa súper importante que tengo aquí Pues no hace falta que lo diga, ¿no? Quiero decir, es la placa de los 100.000 suscriptores Una de las cifras más importantes Y que mejor te hacen sentir, pues, 100.000 Y muchos diréis, ¿y la del millón? ¿Dónde la tienes? ¡Clack! Que eso, bueno, la del millón no cabe aquí La tengo arriba en la guardilla Y si algún día encuentro un sitio Cómo ponerla, la pondré Pero de momento La de los 100.000 siempre estará ahí Porque, lo he dicho Ahora YouTube ha cambiado mucho Pero en aquel entonces Conseguir 100.000 suscriptores Cuidado Y bueno, chicos Realmente esto es todo No hay mucho más que decir Soy, como digo, un chico sencillo Utilizo lo justo y necesario Para poder hacer los vídeos Poder grabar, jugar Y ya está Poco más Así que para aquellos Que teníais la duda De cómo tenía todo distribuido Todo hecho y tal Pues nada Aquí lo tenéis Este es el setup De AlphaSniper95 Oh, ha dicho 95 Me de 97 O un minuto Y ya está Poco más Dejad un buen me gusta Si os ha molado el vídeo No olvidéis suscribiros Si aún no lo estáis Y bueno Cuando tenga el próximo setup Si es que lo tengo Pues lo veréis en el canal Y gente Que soy súper majos Y que os quiero un montón Vale Yo también Hasta luego chicos Adiós chicos Hasta la próxima Chao